Bueno, pues a esta hora le pregunto, ¿cómo anda de hambre? Déjeme llevarle a Sonora, México, donde se rompió el récord de la carne asada más grande del mundo. ¡Miren nada más esa delicia! Haciéndole honor a su gastronomía y tradición, este domingo en Hermosillo había 2,182 personas que estaban asando al mismo tiempo. ¡Vean nomás! Como en ningún lado, ¿eh? En Sonora. A lo largo del Boulevard Hidalgo, frente al Palacio Municipal, desde la noche anterior se instalaron 1,200 parrillas en las que asarían alrededor de 5 toneladas de carne. Hasta este domingo el récord Guinness lo tenía, la ciudad de Dalisa en Canadá, pero como dije, lo tenía, porque ahora es de la carne asada noro-sonorense. Gracias. 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 Gracias.